Tú ríete ¿Qué tiempo va a ser hoy? Un lado a la derecha Soleado a la izquierda No me lo creo No, mira Derecha Soleado, ¿no? Te acabas de sorprender, ¿no? Este es el péndulo real Y no miento, cuando digo que es real es real ¿Qué es bueno? Real Nah, yo no me río de eso, yo lo respeto No, Riman, yo la verdad es que vi el video tuyo el otro día Y lo del minero me sorprendió ¿Ustedes qué les pareció lo del minero? Duro, ¿no? Con esbirros ojitos ¿Qué te pasó eso? Es lo que supuestamente ve la silueta La dibujo debajo Pero hermano, a ver, las cosas como son, ¿no? Puede ser, ¿eh? Sí ¿De qué? A ver, ¿no? Le falta el casco, ¿eh? Es un minero sin piernas Le falta el... No, la pierna... Pero no, la pierna es lo del minero, eso es preciso Se está arrastrando No va de temas paranormales, puedes cambiar de temática No, ya, tú Tú sabes que el canal paranormal es el tuyo Yo te acompaño, voy a péndulos y tal Pero siempre neutro, siempre respetando Bueno, hoy teníamos un vídeo preparado Porque tú sabes que nosotros siempre nos preparamos los vídeos Mentira, siempre son improvisados Pero eran de aviones gigantes Las personalizábamos, las tuneábamos y las tirábamos Pero Mucho viento Aquí tuvimos que venir a un plató que no hace viento Pero no hay altura para botar avión Por lo tanto ¿Qué soy yo? Se salió la tira, cabrón ¿Qué soy yo? Yo soy gordo, ¿y ustedes? Creo que todos los que estamos aquí Hemos jugado este juego Hay varias cartas ¿Qué soy? Pim, pam Están al revés Te la pones en la cabeza, por ejemplo Tienes que ir preguntando cosas Aquí tienes una chuleta Tengo pierna Soy una mascota Soy un animal Puedo nadar Hago ruido Claro Pero con un cronómetro De arena Porque estamos en el 2060 Han decidido Que Carlos sea esto Le pega la verdad Carlos Ahora es el momento En el que miras a cámara y estás así Ahí acá va a salir un meme Esto ya es meme ya Oficial ¿Qué puedes hacer las gafas a la cámara, Carlos? Y ahora aquí Está saliendo tu twitch Atrás de la gafa ¿Qué es la gafa? Partidas Están partidas, dobladas En una lente está tu twitch Y en el otro está Instagram Poco se habla, salse de dos gafas hoy No lo había dicho Y se modelita así De pasta por arriba Y por la otra alambre ¿Y qué? ¿Cómo que pasta? ¿Cómo que pasta? Ustedes no saben la historia de estas gafas Se me partieron una vez Las llevo a arreglar No tenía la pata original Y mira la pata que me pusieron ¿De juego de calamar? ¿Qué por? Emporia Armani Emporia Armani ¿Y la otra qué? Mira, juego de calamar el otro lado ¿Qué pasa, Carlos? Tres Dos Yo acá le daría doble tiempo Uno ¿Soy animal? Sí Sí ¿Vuelo? No A ver Tengo pata Tienes pata Sí Tengo pelo No O pluma Pluma ¿Pluma? ¿Tengo pelo? Sí ¿Tengo pico? Sí Sí ¿Puedo decir soy algo o no puedo decirlo? No, eso como para Si lo dices falla Vale ¿Soy grande? En plan O pequeño ¿Cómo que grande? ¿Soy un pajarito? Sí Más grande que una águila Tonchito Vale Mira el tiempo Pero más pequeño En un río no se derrota ¿Vuelo mucho? ¿Vuelo mucho? No, no, no Torpe Salto Torpe Vale, te ¿Soy una gallina? No Ya lo dijiste Carlos, tienes que arriesgarte más Soy doméstico, soy de granja Eres un pavo real Chosca ¿El gallo es bueno? Claro Hubiese preguntado ¿Soy falso? Bueno, ¿qué? Si no lo adivinaste Bueno, una gallina Yo que sé Un pavo Yo que sé Carlos, tienes que preguntar Por ejemplo Soy falso Esa era buena ¿Cómo que soy falso? Hubiesemos dicho Chores real Oye, espérate un momento aquí Mira para aquí Chico Amigo Fluye Palmeme ¿Soy un animal? No ¿Soy un objeto? Sí, eres un objeto ¿De cocina? No No eres de cocina ¿De casa? Puede estar en casa, sí A ver, sí, se usa en casa Pero no se usa en casa ¿No se usa en casa? No No se suele usar ¿En una granja? No Tampoco ¿Y en el trabajo? Tampoco ¿Seguro en qué te dediques? Bueno, depende de lo que trabajes Soy un jaco que te cagas No, no, no Pero es difícil Sí, lo vas a adivinar Pollo Yo confío en ti Tengo calidad Tengo una pista Cuando faltan dos segundos ¿Peso mucho? No Es muy poco Sí No pesa nada Lo puedes coger con la mano Sí Claro Sí Híjole Sí ¿Tienes pistas para que te ubiques? Se coge con las dos manos ¿Se coge con las dos manos? Sí Para que te ubiques un poco Fui, me rompiste ¿Tengo otra pista? Es muy de Roi Man Ignacio ¿Mancuerna? No 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 En la próxima edición Nosotros vamos a crear las cosas Es más gracioso Sí Creo yo Es que sí Esto no es un iPhone Entonces no tiene el ángulo ese Si nos amamos a lo mejor a mí Es la cara un poco Espérate, espérate Igual que se llama así También se puede llamar de la otra forma Sí 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 Papas 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 Sí Sí Cocina No 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 Baño No No Sala No No Dormitorio Sí Dormitorio Vale Sí ¿Sigue para apoyar la cabeza? No 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 ¿Para taparse? No ¿Para acostarse? No ¿Para escribir? No No Hay gente que se acuesta ¿Para guardar algo? Sí 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 ¿De noche? No 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 Esa es buena Y de día también se puede jugar cosas Es un mueble Sí Sí Vale No queda mucho tiempo, Deni ¿Para poner ordenado encima? No 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 ¿Para tantería? Es un vestidor o un armario ¿Te valía la forma? No No Cabetero Cabeta Ah, vale Es que eso ¿Mesa de noche? ¿Mesa de noche? ¿Un vestidor es una mesita de noche? Bro, no Pero el dibujo Realmente es una mesa de noche Es una mesa de noche Por eso me quedo bugueado lo que no hable ¿Mesa de noche con tres cabetas? Claro La mía tiene tres Sí Sí Salseo, ponte la es Está clarísimo No, lo veo claro Es la divina No No creo que lo adivines A mí esta no me parece nada malo Esta es muy buena Esta es buena, eh Sí, sí, sí Es esta Sí, sí, ponle esa ahora Que no ha salido nada de ese tema Oye, mam ¿Soy un animal? No ¿Objeto? No No Eh... Eh... ¿Comida? Sí ¡Ah, eres chiquita muy bonita! ¿Soy un vegetal? No Eh... ¿Pasta? Eres pasta ¿Soy pasta? Como me gusta Es un chiste Eh... ¿Soy así como finito y alargado? Sí Ay, con tomatito a veces O con... Ah, soy... Soy espaguetito ¡Ah! Espagueti 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 de la espaguetini ¿Soy un objeto? Sí Sí ¿Sí? Sí Pero del chozo Suele estar en casa Sí Sí Todo el mundo Todo el mundo lo tiene en casa Sí ¿En el baño? No No ¿En el dormitorio? Sí Puede En el dormitorio Sí La habitación ¿Y soy un mueble? No No soy un mueble Soy un objeto de... De cuarto, ¿no? Sí Bueno No, de cuarto no La habitación ¿No suele estar en el cuarto? Sí Yo tengo en el cuarto Vale ¿Soy algo de higiene? No No ¿Ropa? No, tampoco Electrodoméstico ¿Electrodoméstico? Rollo alarma o algo así por el estilo No ¿Qué va? Estoy perdido, eh Estoy perdido Es que un cuarto Es que me puede estar por ahí En un cuarto Es que no sé si decirme una pica ¿Puedo estar botado por toda la casa, bro? ¿En un cuarto se puede dormir? ¿Qué? En un cuarto se puede estudiar Exacto Vale, soy algo de clases, ¿no? Sí ¿Soy una herramienta para escribir? Sí ¿Soy una herramienta para escribir? Sí ¿Y se me puede borrar? Sí Soy un lápiz Sí Es que un dormitorio no está Es que cabrón, le dijimos Le dijimos Suele estar en un dormitorio Y se bugueó Y se bugueó Y se pensó que, ¿sabes? Es que es eso Estaba por la casa Por la casa Puede estar en la cocina Yo qué sé Para escribir la compra Yo qué sé Dios, mira Plato para pente Mira Está buscándolo, creo, eh Si en dónde es eso, tal Está buscándolo en Google Plato Plato Poco de viento hace, eh No sé Tú imagínate el avión nuestro Como hubiera estado Te define mucho eso, eh ¿Es un objeto? Sí Sí ¿De estar por casa? Sí Puede estar en casa No, puede estar en casa ¿En la cocina? No ¿En el baño? No ¿Suelve estar en tu cuarto? Sí Sí ¿Sirve para ajustarse? No ¿Para apoyarte? No ¿Para sentarte? No No, amigo ¿Suelve estar en el suelo? Sí Sí ¿Suelve ser cuadrado o rectangular? No 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 No, no es una alfombra No es un objeto Ah, sí, bro Eh, ¿sirve para aportar los pies? Sí Sí ¿Son unas zapatillas o chanclas? No ¡Oh! 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 Poco se habla Poco se habla Poco se habla Poco se habla Que estaba perdidísimo Y de repente saltaste a prenda Muy bien Tu inteligencia De Twitchero me está gustando Le saltó el corrector Sí Estuve ahí Pensé ¿Ya tienes el de ritmo? Ya Pero tampoco miran a ver No me voy a poner ahí Amigo No lo sabía ¿Qué pasaba? Una, dos y tres ¿Sue un objeto? No ¿Un animal? No ¿Cómo? ¿Y ahora? ¿Tú? Eh, ni un objeto de un animal Chaché Ya me bugué No me enseñé eso, cabrón Te enseñó algo En la vida Con la masa Está lleno Aquí Eh Ni objeto de un animal Ni objeto de un animal Chorriman 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 Mira la cabeza soltando chispas Una persona No Una persona Sí, de repente Riman piensa Riman, solo hay tres cosas En la tarde Coño, pues cuáles Díganle las tres categorías Comida Vale, comida Es que no he comido Y tal Comida Eh Pasta No No Repito ¿Se crecen en la tierra? No 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 Sí ¿Una fruta? No 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 ¿Qué ha hecho? ¿Se come en Asia? ¿Eh? Sí ¿Típica de Asia? Sí Sí Pero no te queda tiempo Te voy a dar una pista Con cuchara ¿Con cuchara? Resaca Líquido Sopa Sí Sopa Sopa Magia Sopa Chola Vale, vamos a hacer una segunda ronda Porque esta se nos quedó un poquito Nice Pet Y claro, como eso ya está repetido Y ya esas cartas Vamos a hacerla con el móvil Vamos a elegir Y quería estar sacando su magia Y está eligiendo una para Carlos Móvil aquí No, no, la enseña y ya está No se falta Buenísima Sí, es muy buena Tres Dos Uno ¿Soy un objeto? Eres un objeto ¿De casa? No No, amigo ¿De fútbol? No ¿Para fútbol? ¿Para hacer deporte? Sirve para hacer deporte Sí, pero si sirve es raro Eh Lo que sea, tío ¿Qué te digo? Sigue, sigue Anda por ahí Por esa rama, dale Todo lo que se te venga a la cabeza, Carlos Que se, piensa en tu día a día Está relacionado, tío Sí, obviamente Dije, Carlos Le pongo esto ¿Es ropa? No ¿Tiene rueda? Te voy a dar un pistote ya Porque ya acabas de decir algo Y es que pertenece a la rueda Este objeto Pero ese objeto no tiene rueda Si no pertenece a la rueda Este objeto que tienes en tu cabeza Pertenece a una rueda Tic-tac, Carlos Tic-tac Corre, corre Soy una llanta Yo, Carlos Ya no es el águila, es el llanta El llanta A él le gusta lo da Yo por la cara Es mecánico Imagínate en la época de Canijero Con llanta Y que aparezca Carlos así Si ponemos cosas que sean todas relacionadas con cada uno Exacto Porque si no A mí me va a poner una botella de bifite seguro ¿Qué joder es esto, Rui, man? Es que pollo te viene a la cabeza Es que pollo es muy basque Punto, se acabó Una varita ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena! El corrector a ti, güey Tres, dos, uno Recuerda que tiene que ver contigo Tres, dos, uno ¿Se bebe? No, no Es un objeto Es un objeto ¿De casa? No ¿Para el deporte? No No ¿Es de vestir? No Es un objeto que no lo tiene la gente Lo puedes tener en casa Lo puedes tener en casa Pero es rarísimo Muy, muy raro Ya te aviso Ultra raro Suso No Gracias Tú tiras por ciencia ficción Sí Sí Chua ¿Es de Harry Potter? ¿Es una varita? Chua Ya está, ya está De momento, cabrón Tú no sé si tú tienes Mi amiga tiene varita en la casa De momento, cabrón está acertando su objeto Esta segunda ronda está siendo más divertida Difícil, ¿no, cabrón? No, 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 no Claro, no, 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 no Casi me explota la cabeza Casi me explota la cabeza Es buenísima Para la risa Dice Es esto, bro Claro, claro Yo es esta Claro Tres Dos Uno es un humano no deja lo que va en los humanos si vale duele no lo ya los hombres las mujeres ambos sí pero por general se ve o sea no se suele ver acuérdate que es algo que va contigo se pone en el pecho no en el pecho no a ver está pensando en eso que va conmigo algo tuyo piensa en algo tuyo está está relacionado la fiesta no está en mi casa lo uso a veces a veces yo si yo si lo he visto deberías usarlo cuando te sale el nike cuando quieres un poco de deberías poner vale un preservativo no es que coño es no es una hombrera cabrón cuando quieres fingir te lo pones cabrón a ver hay que explicarlo denis hombro dislocado no se le digo con el hombro claro y siempre llevas es lo menos que pensé jajaja ven para explicarlo aquí por si alguien no lo entiende en el vídeo básicamente siempre tenemos la que va con salcedo que tiene los hombros para abajo así y le decimos chacho sal se compra tú unas hombreras y así parece que tienes hombros tal y ahora él se va a pensar que vamos a tirar por pesca o por fiesta tal y le vamos a tirar por hombrera otra vez no con el mar no con la fiesta no con la comida no todo lo que dijo pero va a pensar pero va contigo pero va contigo tiene que ver contigo tiene que ver conmigo si viaje no casa no coche no no pinta la mona diría muy bien ahora mismo ¿eh? si te iría bien ahora mismo ¿me iría bien? si ahora mismo diría perfecto te iría bien toda la vida no ahora mismo solo no pero es que ahora mismo el plano te crees el plano de Dario jajaja como que es que me iría bien cabrón venga piensa bro dale 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 es un objeto si si una prenda es una prenda claro y me viene bien no hijo de la gran p*** jajaja claro es un sujetador no jajaja 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 pensé que ya se le ha quedado jajaja 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 cabrón ya me buguee me vendría bien ahora otra otra ya dale no ya no me sacaba de guas una... ¿se pone en la barriga? no ¿en los pies? no ¿en las manos? no ¿en la cabeza? no ¿dónde coño se pone cabrón? ¿en la cara? no está fallando es que chiquita locura amigo siempre 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 Memes, Salcedo Fall Guy Hombrera ¿quien va? Iker Iker también son pocas cosas tío no es nada mala eh si no se no se es que esa es buena eh si vale 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 si no si no se las pera no ¿tiene que ver algo con el patín? no no ¿con ropa? no ¿con algo de pacas? algo así no ¿bebida algo? no ¿comida? no ¿ropa? no ¿juegos? no ¿tampoco? chala polla estoy buscando una pista ahí estoy buscando no me viene nada no es actualmente es actualmente sí tiene que ver contigo y un objeto está relacionado muy actual es un objeto es un objeto vale eso es lo que necesitaba un objeto un objeto pero a lo mejor ¿tienes o no tienes? todo está relacionado ¿ahora mismo o no tienes? hermano esa pista fue muy buena eh si uno es cable si la pista de Río Fue Bonicio claro pero vístelo muy actual estoy pesca que flip vale mira te voy a dar muy Empeñado en eso ¿carné? ¡puedes! ¡Muy genial! yo haría esto mira que niña no 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 estaba buscando eso no era eso yo pensé en eso yo tenía yo había pensado en eso vamos a poner esto a rayman en la cabeza nadie literalmente va a entender esto pero es porque cuando rayman rayman nunca sale de fiesta casi nunca pues cuando sale se lo pasa muy bien y desconecta siempre que está desconectado dice si no sabemos por qué siempre lo dice trauma en su cabeza o algo pero siempre de fiesta cuando desconecta dice esto cada dos minutos lo repite 30 veces entonces a ver si se acuerda y porque está en horizontal porque está en horizontal porque la foto está apaisado o sea es un objeto comida algo algo de gimnasio no algo de temas paranormales no la polla no es un objeto ni nada no es un sentimiento un sentimiento elégancia y maldad plató no plató tele 5 no esperate en sentimiento tiene que ser algo de algo relacionado con el amor puede ser que no es el caso imagínate que tengamos a poner 18 4 como dices eso como un sentimiento el sentimiento propio le puede ser cuando saca ese sentimiento no 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 sí es una fiesta no es una fiesta cuando yo lo saco una tosión especial de las dos en 5 cuando tú me digas la dígola si tú estás muy perdido cada uno está muy perdido es una palabra es una expresión tiene un diminutivo también que no lo uso mucho pero vamos a empezar a usar si si se lo suelo decir a personas a lo mejor que me hacen gracia que me caen bien no si no puedo cuando estoy un poco activo ya no si que lo escribo perfecto si que lo escribo perfecto tio Armenia jajajajaja hay que evitar tipe y corrector tiene que ser otra cosa cualquier icono lo pongo capitán bueno yo no se va a sentar jajajajaja que que la polla tu y yo tenemos conexión amigo eso es yo eso es muy fácil bro yo pensé que se ven cual no, eso es fácil para él no, eso es fácil para él en general esta palabra jajajajaja en general esta palabra esa es mejor jajajajaja esta si que no se la va a esperar y esta es muy mio algo es buena la palabra de arriba si, si es buena pero es que son todas buenas eh esta y esa son las mejores para mi a ver ven ven que lo elija él sin mirar yo elijo un móvil son muy traijas las dos no pero tienen que ver contigo las dos no van contigo no pero yo no lo elijo cual quiere que es mejor ustedes mas divertido las dos son huevos las dos son divertidas tiro pollo que di que eres traijas soy una polla pues te equivocaste el que eres traijas para la gente luego se explica el tiene que ser por marquis jajajaja a ver tiene que ver con el deporte no no es una palabra si no no vale juego no vale comida no videojuegos tiene que ver con la comida con la comida no es comida en si pero tiene que ver con la comida ni nada de eso pero tiene que ver con la comida y contigo osea tu hagas cálculo si, si, si vale, vale es un lugar donde se come si, si se puede ir a comer a comprar cosas para comer no, no es desde videojuegos el lugar no no comida vale no es una tiendita si jajajajajajaja estamos pensando algo pero no creo esta cerca esta cerca a mi casa si vale la tiendita a mi casa va una fifita de hambre m jusqu pastilla jajajajajajaja ver K su familia tiene una ventita al lado de su casa Ya está, es eso Literal es su casa Ah, es tu casa Vale, es su casa, imagínate Es la típica ventita que vamos a comprar con los cien Todos tenemos una, ¿no? Pues Marky es el de la ventita Pero ahora toca esta, a ver si la adivina Y ahora explicamos por qué ¿Es una palabra? ¿En plan, como lo de Armenia? No, ¿no? No, vale, vale, a eso me refiero Eh... ¿Un objeto? No ¿Es un lugar? Eres tú ¿Soy yo? Sí ¿Soy yo? Eres tú Pero claro Uff O casi Eres casi tú, cabrón Maldini ¿Qué dices? Por el corrector, porque sabe de todo, yo qué sé No, no, no Maldini por la cara El Maldini el piso Claro Tiene que ver conmigo, Maldini por la cara Como el meme que te mandé la abuela que dice en Croacia Es una persona Sí Sí Referida a la comida ¿Referida a la comida? No, referida a la comida ¿A los huevos? ¿Al deporte? No, tú piensa que tiene que ver contigo Y dije, eres tú ¿Es que eres tú? Es Croacia A los videojuegos Para ganarse el pan Yo ¿Puede ser que... ¿Puede ser...? ¿Quién? ¿Me dijo? Vigilante de seguridad Es seguridad Increíble este vídeo, eh Me gustó la segunda parte Más que la primera Muy risa Yo creo que... La próxima parte en este vídeo, obviamente Tiene que ser así Sí Eligiendo los rollos entre nosotros Y que esté M de money Nada, si les gustó este vídeo Revienden el botón de like Para tercera parte Suscríbanse Recuerden que estamos activos en Twitch Porque somos toucheros No twitcheros Twitcheros La última palabra Me da igual que la diga alguien Maldini Tiene que ser Tiene que ser